Un cordial saludo para todos, mi nombre es Cristian Arevalo y antes que nada autorizo la publicación de este video en redes sociales. A continuación les presento a mi hija Mariana Arevalo Camacho, quien tiene 9 años de edad y habita en el municipio de Facatativa. Mariana practica tenis de campo desde hace 3 años y lo practica 2 veces a la semana. El mayor logro que Mariana ha tenido en este deporte ha sido quedar campeona en un festival de tenis realizado en el año 2019 en Facatativa. Agradezco a Indeportes por generar estos espacios de participación de los niños y por inculcar la formación deportiva en ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.